Chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy nos vamos a los mejores outlets de Madrid. Vamos a comprar zapatillas, vamos a comprar ropa y también como extra vamos a ir a comprar nuevas gorras de la marca New Era. Un poco de todo. Espero que lo disfrutéis. Tener en cuenta que hacía un calor en Madrid. No sé cómo hacéis la gente de Madrid para pasar el verano. Es que yo lo veo que es que yo no puedo. O sea, yo no valgo para vivir en Madrid en verano. Pues nada, empezamos con el vídeo. Nos transportamos a ese día. Let's go. Auf Wiedersehen. Y las crocs falsas siempre operativas. Bueno, estamos de camino a por el coche y ya tiramos hacia los outlets. Hay que moverse por Madrid para ir a diferentes outlets de Nike a ver si encontramos zapatillas para este verano. Hace un sol que me estoy mareando. Nada, cogemos el coche y vamos ya para los outlets. Bueno, chavales, hemos llegado a la primera parada. Outlet de Nike en Madrid. Vamos a ver qué nos encontramos por aquí. Después vamos a ir a otro de Nike y después a tiendas de ropita y tal. Presupuesto 500 euros. Pero no hace falta gastarlos. Hay que ser responsables. Solo si hay cosas buenas. Como podéis ver, hemos llegado a nuestro destino. Vamos a ver si en esta primera parada ya encontramos algo. Nada más entrar, nos hemos encontrado con estas Nike Air Max 95 que normalmente cuestan 190 euros. Y aquí estaban en este color verde oliva por tan solo 124 euros. No sé por qué les ponen 5 euros más a las de un color que a las de otro, pero bueno, ellos sabrán. Por 104 euros tienen estas Air Max 90 en color azul que no me convencen. También las tienen en un color que en mi opinión no es nada bonito. Aquí como un amarillo mostaza. Y estas sí que me gustan más por 104 euros color negro con azul y con algunos detallitos con los logos de Nike. Hemos venido a la pared principal donde están los pares sueltos que aparte de su precio de outlet, también tienen un 30% de descuento extra. Estoy echando un vistazo pero solo encuentro estas Nike Kukini. Creo que se llaman en color leopardo que no me gustan nada. Se quedan en 92 euros pero hay que hacerles un 30% extra. He encontrado unas Guarache en un color que no está mal, pero esto de los cuadraditos blancos y rojos no sé si me termina de convencer. Son 89 euros pero aún hay que hacerle un 30% más de descuento. No sé en cuánto se quedan pero me parece bastante chollo. Me he encontrado esta especie de... no sé ni cómo llamarlo. Es de la marca Jordan y es como un sueco que dentro trae un calcetín de neopreno. La verdad es que es curioso cuanto menos, pero no creo que me lo compre. ¿A vosotros os gusta? ¿Os lo pondríais o no? Todos, absolutamente todos los outlets de Nike a los que voy y yo visito tienen siempre esta zapatilla. Las Nike Air Flight. ¿Por qué creéis que este modelo no triunfa y siempre está en los outlets? ¿Cómo no? Otro clásico de los outlets, las Nike Blazers, 75 euros. No me parece un chollo, pero para el que busque unas, pues aquí las tenéis. La calidad deja bastante que desear. Es una piel bastante tiesa. ¡Ey! Aquí tenemos otra Guarache. Esta me gusta más que las que hemos visto antes. Es un color que yo creo que me puedo poner más. No pone precio en la caja. Hemos venido a otro outlet de Nike en otra parte de Madrid. Creo que este es el de Getafe y a ver si tenemos más suerte que en el anterior. Os iba a decir, no sé cómo siguen las Nike Guarache estas de hace muchísimo tiempo en los outlets. Sé por qué siguen y es porque es que es una zapatilla que no tiene ningún tipo de sentido. En la pared, de pares sueltos, nos hemos encontrado esta locura que no sé ni por dónde cogerlo. Es una cosa que tiene como una extensión que te tapa la pierna hasta la rodilla. Por fin, unas Air Force decentes en este outlet. Tienen buenos materiales, que es lo primero que busco en unas Air Force en cuanto las veo. Venga, chavales, me voy a probar estas Air Force a ver qué tal se sienten en los pies. Pero tienen muchas papeletas para venirse a casa hoy conmigo. No todo va a ser Nike en esta vida, así que vamos a ver qué encontramos en el outlet de Adidas que muchas veces nos ha sorprendido. Nada más entrar, un buen chollo, estas foram altas por 54 euros en un color precioso y con buenos materiales. Me lo voy a pensar. Veníamos buscando chanclas y las hemos encontrado. Quizá en color rojo parecen muy zapato de payaso, pero también están en color verde oliva. O verde militar, como le queráis llamar. En verde militar ganan bastante más. Bueno, 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 tenemos estas zapatillas de Adidas en colaboración con Black Panther, la película. Están guapísimas y tienen pinta de muy cómodas. Nunca he tenido unas con esta suela, las Ultra 4D. He tenido Ultra Boost y eran una delicia. Me imagino que esto también. 113 euros, que para la zapatilla que es, me parece buen precio. Pues chavales, han caído las primeras compritas. Yo me he comprado unas zapas, ya sabéis que después os enseñaré cuando esté en casa todas las compras del día de hoy, que espero que sean unas cuantas. Ahora vamos para las rozas, que ahí hay más outlets de ropa un poco más de lujo. Hay otro outlet de Nike, que espero que sea más grande y tenga más cosas. Mi sensación es que en verano los outlets hay mucha gente y cosas de momento no hemos encontrado tanto. Vamos a ver si mejora la tarde a partir de ahora. Eso sí, yo creo que a Madrid en verano no voy a volver. No, no vuelvo, es que no merece la pena. ¿Tú sabes el calor que hace? Estamos en otro outlet de Nike. Lo primero, estas Blazer Jumbo en un color para mí precioso. Se quedan por 83 euros. Tampoco es el mayor chollo del mundo. Y ahora lo bueno, la pared con el extra 30% de descuento. Lo que pasa es que está llena de la misma Guarache, la pared entera. Estas de color negro con naranja. Estas sí son unas buenas Air Max 95, por lo menos a mí me gustan. Son las Three Lions. Se quedan en 129 euros. Sé que es mucho dinero, pero normalmente cuestan 180 o 190. Así que sigue siendo bastante chollo para el par que es. Nadie compra Guaraches en 2023 porque los outlets están llenos. Este color no está nada mal y por 68 euritos. Y también tiene buenos materiales. Es un buen par, pero la gente no está por comprar Guarache en 2023. Para los más atrevidos, también por 68 euros. Precio de outlet tenemos este color que no está mal, pero sí que es más atrevido. Al lado teníamos este outlet de Adidas y estas Oswego. Me han parecido de lo mejor de todo el outlet. Se quedan por 53 euros, que para el par que es, me parece muy bien. No sé si comprarlas porque después vamos a ir al centro e igual encuentro algo mejor en las rebajas. Estas Forum Low CL por 65 euros sí que merecen la pena. Aprovechando los buenos precios y que necesito unos pantalones cortos, unos shorts nuevos, igual me llevo estos por 22 euros. ¿Por 22 euros? Creo que me los voy a llevar, sí. Lo único que merece la pena en todo el outlet de la marca Converse son estas Converse One Star. O así creo que se llaman, 55 euros en un color precioso. Chavales, estamos en Las Rozas y hay mucha gente, hace mucho calor. Y de todas formas, luego también quiero ir al centro a mirar una cosita muy especial que espero que lo tengan. Me quiero comprar alguna gorra de New Era y enseñaros un poco lo que os podéis comprar en Madrid. Sí, vale, chavales. Así que vamos a ver rápidamente lo más interesante que veamos por aquí y luego ya vamos para el centro de Madrid a buscar gorras. De hecho, ¿por qué no? Venga, vamos a probar a grabar en Gucci. ¡Qué narices! Lo primero, estas zapatillas de Gucci que sé que a muchos les gustan, a mí no me terminan de convencer, aunque en negro están bastante bien. Se quedan por 395 euros y costaban 700. Rebaja, tienen buena rebaja y los materiales son buenos. También las tenemos en color azul, que no me gustan nada. En azul no me gustan. Nos han dicho que no podíamos grabar y nos hemos ido. A ver, lo veo normal, pasan muchas tiendas, pero es lo que hay. Bueno, tampoco había nada de mi agrado. Y vamos a ver ahora la cost. He entrado a la tienda de la cost y he cogido unos pantalones cortos, ya que me vienen bien y están súper guapos, mucho mejores que los de Adidas, eso sí, un poco más caros. Pero no me digáis que no están guapos, con el branding en la pierna, el cocodrilo en la cintura, una pierna de cada color, azul, blanco, preciosos. Aquí me los estoy probando, asegurándome de que me quedan bien, porque estos no son tan baratos, cuestan 37 euros. A ver, que para ser de la cost, tienen una gran rebaja. Están rebajadísimos. Pues nada, aquí me los estoy quitando y creo que sí me los voy a llevar. Algo me he comprado. ¿Serán los shorts o no? Luego lo veremos. Pero de momento vamos a entrar en la tienda Owlet de Vans. Después de mirar un rato, lo mejor que he visto son estas Vans, que creo que son las old school, pero con unos detalles raros de llamas en la media suela. Se quedan en 50 euros. Me parece un precio de chollo, os lo digo así. Y para mi sorpresa, porque han salido hace poco, también tienen las del Rayo. Vans también se ha sumado a este tipo de calzado y las tienen por 40 euros. Lo que pasa es que es un material muy duro y yo creo que va a hacer rozadura. Son para llevar con calcetín. Chavales, como os decía, nos vamos para el centro de Madrid a mirar gorras. A ver si llegamos al sitio que quiere unas gorras niuera nuevas. A ver si nos encontramos algo guapo, ¿no, chavales? Y con todo esto dicho, espero que os esté gustando el vídeo. Los Owlets, no está siendo el mejor día de Owlets que hayamos experimentado en este canal, pero tampoco, no sé, estoy contento, hemos conseguido alguna cosita guapa. Chavales, hemos venido al centro de Madrid porque me han dicho algunos suscriptores que en un corte inglés, os pondré cuál es, hay bastantes gorras de la marca New Era potentes. Y vamos a ver qué más vemos. Pero alguna gorrita sí que me quiero llevar porque en mi ciudad no las venden. De momento me he gastado, creo que no llego ni a 150 euros. Así que si hay gorras guapas igual me compro 3 o 4. ¿Quién sabe? Y si no hay gorras guapas igual no me compro ninguna. Ahora lo vamos a ver. Mi colega lleva unos pantalones cortos de adidas y zapatillas Nike. ¿Cómo veis vosotros esto? Mucha gente suele decir que no se puede hacer. Hemos llegado a las gorras. Y de primeras tenemos una de los Yankees, que está bastante bien con su parche lateral. Pero yo hoy estoy como que me apetece cogerme una Full Black. A ver qué precio tiene. Son 35 euros, un precio correcto, es su precio normal. Tenemos básicos de los Socks. Mucho básico por aquí, como esta de los Yankees en color rojo también por 35 euros. Esta que es la que más me gusta no es cerrada por detrás. No es una 59.50 como a mí me gusta. Es una 9.50 que tiene correa en la parte de atrás. Pero mira qué bonita es esta gorra. Y encima está rebajada de 37 euros a 26 euros. Oye, venid corriendo porque está aquí en el corte inglés de Sol, en Madrid. Esta está preciosa. Lo que pasa es que la gente viene aquí, les da curva a las viseras y las deja hechas un asco. Es una curva horrible. Hay que tener cuidado cuando vais a las tiendas, chavales. No podéis curvar las gorras si no las vais a comprar. Estos pantalones cortos también de New Era están rebajados a tan solo 34 euros. Costaban 50 y son preciosos para este verano. No puede ser que tengan la colaboración de New Era con los Looney Tunes. Me encanta que por la parte de debajo de la visera tenga estos bordados en color amarillo. Pero qué me dices del precio. Esta de los San Diego Padres me parece una combinación de colores bastante curiosa. Está rebajada a 40 euros. Ahora antes de comprar las gorras he decidido pasarme por las zapatillas y mira estas chanclas que yo las compré. Y me llegaron de la página web de Nike con una cámara de aire pinchada. Os lo podéis creer. Ahora estoy pensando si volver a comprármelas o no. Esta es la zapatilla en la cual están inspiradas las chanclas. Nunca las he tenido. Las Nike Air More Up Tempo y tienen un 30% de descuento. Estas Nike Presto están rebajadas a 94 euros y me tientan porque siempre he querido unas. Bingo. Unas Campus 00 a mitad de precio. De 110 euros rebajadas a 55 euros. Esto sí que es posible compra. Creo que ni me lo voy a pensar. Si me las compro las veremos al final del vídeo. Me parecen preciosas y es una zapatilla que está muy de moda. Aunque ahora he encontrado unas Adi 2000 con un 30% de descuento. Se quedan por 84 euros y este modelo es súper cómodo. Ahora no sé qué hacer. ¿Cuáles me cojo? Estas New Balance por 126 euros ya os digo yo que merecen la pena. Y ya era hora. Las New Balance 550 también están en rebajas. Y también están en color rojo que en mi opinión... Bueno, no sé. No sé si son mejores en rojo o en azul. Os voy a enseñar ahora mismo todas las compras que he hecho que al final se ha animado bastante la tarde en el centro de Madrid. Mi colega se ha pillado estas chanclas. ¿Cómo se llamarán? Ni puta idea, ¿no? Estas chanclas que son así como de espuma. Rollo Crocs, pero de la marca Adidas en color verde militar con las líneas negras. ¿Cuánto te han costado? Eran. 35. 35 eurillos. Había gorras New Era, pero la selección no me ha parecido gran cosa. O sea, está bien para que vayas. Veas cuál es tu talla. Pero después hay muchas páginas mejores con más selección. A ver, yo me he comprado algo. Una gorra me he comprado. Pero de selección lo he visto justito, ¿vale? Ya estoy en casa y os voy a enseñar todo lo que me he comprado en los outlets que no es poco. Al final el día se animó bastante. Para empezar os enseño las primeras zapatillas que me compré que fue en el outlet de Nike. Me pareció que no era un chollazo de precio, pero aún y todo no me pude resistir. Por 89 euros me compré otras Nike Air Force One para la colección. Y yo creo que ya sabéis cuáles son. Me tuve que comprar estas Air Force One. Es que me parecen preciosas. Me dan unas vibras así como Burberry. Encima de materiales ya veis que superan a unas Air Force One normales. ¿Estáis viendo esto? 89 euros. Creo que está bien, pero tampoco el mayor chollo. Vamos con lo siguiente. Siguiente compra. No voy en ningún orden en particular. Os voy a enseñar la única gorra que me compré en el corte inglés de Sol. No sé por qué me sentía así y en verdad hice bien porque es una gorra que combina con todo. Es de los New York Yankees y me costó 35 euros. Dime en los comentarios si tú eres de dejarle el sticker puesto o se lo quitas. Siguiente compra. En la tienda de Lacoste yo creo que ya sabéis lo que es. No pudo resistirme con estos pantalones cortos de Lacoste por 37 euros. No sé cuánto cuestan de normal, pero 37 euros se me hizo un precio demasiado bueno. Y me gusta que cada pierna tiene un color. Este tono azul es precioso para el verano. Hablando de pantalones cortos, en Adidas me compré estos que ya habéis visto en el vídeo por 22 euros. 22 euros me parece un precio muy bueno. Aquí sí que me parece un precio muy bueno para un short de esta calidad. ¿A ti cuáles te han gustado más? Estos de Adidas de 22 euros o los de Lacoste que me han costado 37 euros. Ahora vamos con la última compra y yo creo que ha sido el mayor chollo de todos. Adidas Campus 00. Mira qué par me ha agenciado por 55 euros. Como lo estáis escuchando en el corte inglés en las rebajas. Creo que este es el mejor chollo que hemos pillado en el día de hoy. Y realmente viene con buenos materiales. No es la típica zapatilla de Adidas barata que trae materiales malos. Es zapatilla barata y con materiales muy buenos. Dime en los comentarios qué es lo que más te ha gustado de este vídeo. Y nos vemos pronto en el próximo. Déjame tu like. Un saludo de Sneaker Family. Peace.